Bueno, habemos mascota. Milko, Milko, fue elegido como la mascota de los Panamericanos Lima 2019. Vamos a conocerlo. Con 19.895 votos, Milko se convirtió en la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019. Tras una larga etapa de recopilación y selección, el diseño de Andrea Medrano fue elegido para este gran certamen. Querían un personaje que dé la bienvenida a todos los hermanos que van a venir y el cuchimilco significa eso justamente, que da la bienvenida a todo lo bueno. Uno tiene que creer siempre en su arte y esto simplemente me demuestra que estoy haciendo las cosas bien. El presidente del comité organizador Lima 2019 dio alcance de lo que se viene trabajando para que este gran certamen que estará en los ojos del mundo esté a la altura. Tengan confianza. Hay un equipo que está trabajando. Pensaban que como íbamos a estar así contra el tiempo, estos se iban a asignar a dedo. Ya se ha demostrado que no se está asignando a dedo, que esto está haciendo unas convocatorias abiertas y cuenta con mucha expectativa y demanda. Gracias.